El jefe de jurisdicción carece de los conocimientos para el desempeño y la organización de las actividades de los compañeros de vectores y además desconoce hasta los componentes que integran el programa de vectores. Es por ello que nosotros nos estamos manifestando de manera unida ahorita a sección 71 y 73. Nuestro programa acaba de cumplir 65 aniversario y nunca había pasado eso hasta ahorita que llegó este director de administración de nombre David Concha Suárez. Trabajadores de vectores de Oaxaca denuncian desvío de recursos federales por parte del titular. Alejandrino Villar Gallegos, secretario de la sección 71 del área de vectores en Oaxaca, informó en entrevista para el Piñero Periodismo y Debate que los trabajadores del área de vectores secciones sindicales 72 y 73 han sufrido acoso laboral por parte del director de administración David Concha Suárez, así como usurpación de funciones y destitución sin bases de coordinadores de dichas secciones. Hoy hubo una muestra más del acoso que hemos tenido por parte del señor y del hostigamiento. Hubo operativos, se quitaron vehículos del programa de vectores. Usted sabe que el parque vehicular de la Secretaría de Salud anda en bares, anda en cantinas, anda en centros nocturnos en todos lados. Los manifestantes aseguran que lo anterior deriva, a su parecer, de la pretensión de desviar recursos federales destinados al área de vectores. Aseguran también que la administración de vectores se encuentra de cabeza, pues cada semana David Concha cambia a jefes de área. Puntualizan que Concha llegó al puesto por dedazo y recomendación de algún superior, pues es desconocedor de todo tema que tenga que ver con la labor de los trabajadores del área de vectores de Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias!